Voy a presentar el proyecto que es un proyecto muy nuevo que nació, bueno, nació el año pasado, pero os decían lo pudimos hacer este año, es el proyecto TUNUPA. Nos pueden encontrar en TikTok como adobatnp734. Y bueno, haciendo un breve resumen de cómo nace este proyecto, voy a hacer la presentación, perdón. Bueno, para empezar, yo provengo de una familia migrante. Mi familia migró desde la comunidad de Guarizata, de la provincia de Masuyos, del Departamento de la Paz. Somos una familia muy grande, somos más de 300 miembros. Y bueno, algo que realmente me impactó a mí como perteneciente a esta familia fue el hecho de que a nosotros nos enseñan desde muy chicos prácticas culturales, económicas, sociales, políticas y de todo tipo sobre la cultura aymara, pero nunca nos las han enseñado en la lengua. A las terceras y cuartas generaciones no nos las han enseñado. Ahorita somos muy pocos los que comprendemos y realmente tenemos algún interés en continuarlo. Y fue que ya entrando a la universidad, viendo cómo era el contexto y demás con el quechua y comparándola con el aymara, vi que era necesario hacer un cambio en especial en esta agrupación, ¿no? Los más jóvenes, inclusive más jóvenes que yo, que son mis primos, que ellos me ayudaron a hacer este proyecto. Y fue gracias al Diplomado de Lenguas y Culturas de PROIP que se me ayudó a formular este proyecto para que pueda realizar un tipo de activismo digital en redes, el cual puede impactar a los jóvenes, ¿no? Y de esta manera aumentar la difusión virtual de la aymara a este grupo, ya que muchas veces veía que los grupos que actualmente existen están dirigidos más para personas que van de 18 para adelante, ¿no? Y los más jóvenes es como que no lo toman en cuenta o realmente ya no les interesa. Hay tanta cantidad de información, tantos juegos de música, modas que están en boga, que hace que a los jóvenes ya no les interese su lengua materna en sí. Bueno, las herramientas que yo he usado, principalmente la plataforma que yo uso para la difusión es TikTok. Elegí TikTok por el hecho de que ahorita es una de las aplicaciones más de moda entre los grupos de jóvenes de entre 10 a 18 años. También fue porque la forma en la que se hacían los videos o se difunden en este medio, al ser tan cortos y al utilizar diferentes efectos y demás, hace que sea más llamativo, ¿no? Y que pueda llegar a un público más amplio. Después de eso, para realizar lo que yo hago en los videos, porque lo que yo me especializo en esto son videos animados, es CapCut, una aplicación para hacer edición de videos y poner efectos. Utilizo Flip a Clip y Animation para hacer la animación desde mi celular, de los pequeños elementos o personajes que tengo y utilizo este audio editor para hacer la edición del audio. Ahora, ¿cómo se hacen los videos? Primero se hace una evaluación de contenido, es decir, cuál es el contenido viral y cuáles son los elementos que son más importantes, ¿no? Y que los hace virales. Después se hace la evaluación del público, cuáles son los gustos del público que tienen los jóvenes. Esto se hace periódicamente cada mes, por decirlo. Gracias a los datos que nos dan estos dos, se hace la planificación de contenido. En la planificación de contenido se ve qué elementos van a estar, qué personajes, qué elementos lingüísticos van a estar, el tema del audio, el fondo y demás. Ya teniendo planeado todo eso, se hace la creación del contenido. Y ya eso, ya se utilizan las aplicaciones ya mencionadas. Después se lleva el contenido a las redes de TikTok. Y después de eso se hace una evaluación del mismo. Ya se ha hecho tres veces este tipo de evaluación para ver cuál es el tipo de material. que puede llegar a gustar a los más jóvenes. Bueno, ahora el contenido que produce Tunupa. Como pueden ver, es algo básico. Hemos tomado como un personaje a una pequeña papa. Y lo que, bueno, aquí son capturas, ¿no? En la página de TikTok van a ver que todo está animado. Entonces, esto demuestra qué vemos de fondo, cómo es el personaje y más o menos qué se enseña en cada video. Bueno, lo que queremos hacer es que con las acciones se demuestre lo que se quiere que se aprenda. En este caso son verbos. Y, bueno, por ejemplo, el primero es Munnaña, que es querer. Entonces, ahí se ve una pareja, ¿no? El otro es Araña, es Andá. En la imagen no se ve, pero en el video se ve que camina. Y en el otro es Togo Ñani, que es Bailaremos. Entonces, se ve que tiene ya edición del video, tiene efectos especiales. La música igual es actual. Ahorita estamos en la tercera versión que ha llegado a que, más que nada, puede pegar lo de la música actual, ¿no? Para que pueda llegar a más personas. Ahora, los participantes de este proyecto son jóvenes aymara descendientes de entre 13 a 20 años. Y también personas interesadas en la lengua y cultura aymara. Los resultados del proyecto, actualmente, los aprendizajes han tenido es la creación de más contenido virtual, el manejo de redes y mejorar las técnicas de difusión virtual. Los desafíos que siempre están ahí son la creación de un material más viralizable y crear una comunidad virtual más creciente. Las proyecciones que se tienen es, que ahorita estamos en la cuarta versión, es hacer un material audiovisual más atractivo. La difusión de otro tipo de contenido y el uso de más redes sociales. Actualmente, solo estamos con TikTok y, en parte, en Facebook. Los logros. Hemos logrado hacer un material digital que realmente llega a alcanzar a varias personas. Se ha difundido. Un minuto más te queda, Micaela. Claro, sí, ahorita tenemos. La comunidad virtual ha crecido. El manejo con el proyecto de redes también se hizo y la difusión también. Las dificultades que tenemos son el aprendizaje de nuevas técnicas. Siempre se innova con las evaluaciones continuas. Siempre se tiene que innovar en las formas en las que hacen los videos. Los temas también se van complicando cada vez y la captación de la atención del público es lo más importante. Y bueno, eso sería todo. Y gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.